Yo siempre quise Quise tenerte, quise tenerte a mi lado Te di todo mi cariño, pero nada de eso te ha importado Él te ofreció muchas cosas, cosas que yo nunca pude darte Tú eres para él un capricho, algo que compra el dinero Y lloré, y lloré, y lloré Como nadie ha llorado por alguien Y sufrí, mira como sufrí Como nadie puede imaginarse Y lloré por el castigo de amarte El Grupo Norte Y si el mundo da vueltas Todo en la vida se paga Verás cuánto vale un sentimiento Que mi amor no tuvo precio Él te ofreció muchas cosas Cosas que yo nunca pude darte Tú eres para él un capricho Algo que compra el dinero Y lloré, y lloré, y lloré Como nadie ha lloré, y lloré Como nadie ha llorado por alguien Y sufrí, mira como sufrí Como nadie puede imaginarse Y lloré por el castigo de amarte Y lloré, y lloré, y lloré Como nadie ha llorado por alguien Y sufrí, mira como sufrí Como nadie puede imaginarse Y lloré por el castigo de amarte Y lloré por el castigo de amarte El Grupo Norte Para todo el Perú